En el programa de hoy, Papa Francisco señala a los alcaldes que el servicio al bien común es una forma elevada de caridad. Santo Padre condena ataque terrorista a campo de refugiados en un país africano. Además, Monseñor Paul Richard Gallagher afirma que el Vaticano apoyaría un diálogo nacional en el Líbano. Hola amigos, un gusto saludarlos en su programa de Noticias con Enfoque Católico. Soy Edi Rodríguez Moreno. Iniciamos el programa contándoles que el Santo Padre recibió en el Vaticano a los alcaldes de Italia y destacó la importancia de la solidaridad y el servicio al bien común. Recientemente, el Papa Francisco recibió en el Vaticano a numerosos alcaldes de Italia y destacó la importancia de la solidaridad, describiendo que el servicio al bien común es una forma elevada de caridad comparable a la de los padres en una familia. En ese sentido, el Santo Padre afirmó que la pandemia ha hecho aflorar muchas fragilidades, pero también la generosidad de voluntarios, vecinos, personal sanitario y administradores que se han desvivido por aliviar el sufrimiento y la soledad de los pobres y ancianos. Luego, el pontífice reconoció la dificultad de ser alcalde porque la gente suele pensar que la democracia se reduce a delegar mediante el voto, olvidando el principio de participación que es esencial para que una ciudad esté bien administrada. Por ello, el Papa Francisco animó a los alcaldes a reflexionar en tres palabras, paternidad o maternidad, periferias y paz. De este modo, el Santo Padre recomendó a cada uno no tener miedo de perder el tiempo escuchando a la gente y sus problemas, ya que una buena escucha ayuda a discernir, a comprender las prioridades sobre las que hay que intervenir. Finalmente, el Santo Padre reflexionó sobre la paz y advirtió que una tarea histórica que implica a todos es crear un tejido común de valores que lleve a desarmar las tensiones entre las diferencias culturales y sociales. Por otro lado, el Papa Francisco rezó por las víctimas de un reciente ataque terrorista en un campo de refugiados que se encuentra en la República Democrática del Congo, África. Veamos. El Papa Francisco rezó por las víctimas de un reciente ataque terrorista en el campo de refugiados plencefu que se encuentra en la República Democrática del Congo, África. A través de un telegrama firmado por el secretario de Estado Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, el Santo Padre se dirigió al presidente de la República Democrática del Congo, en Kinshasa, Félix Shisekedi, para expresar su consternación ante tal tragedia. En la misiva escrita en francés, el Papa subrayó que el ataque terrorista causó varias víctimas, la mayoría de ellas mujeres y niños. Además, rezó al Padre de toda misericordia, que acoja en su paz y en su luz a los que han muerto y que dé consuelo a los que lloran su pérdida. En esta línea, el Santo Padre rezó para que el Señor conceda valor y fuerza a las familias en duelo, así como a todos los que están ayudando a rescatar a las víctimas. Finalmente, el pontífice condenó enérgicamente este acto atroz y bárbaro, que es fuente de gran sufrimiento y desolación para el país, e imploró a Dios el don de la paz y la fraternidad en esta región de gran sufrimiento. Como se sabe, el ataque fue cometido por rebeldes de la Cooperativa para el desarrollo del Congo, CODECO. Según informó la prensa internacional, el ataque causó la muerte de al menos 60 personas y otros heridos. Nuestras oraciones por todas las víctimas. Siguiendo con la información, hace poco finalizó la visita al Líbano de Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados, quien aseguró que la Santa Sede estaría de acuerdo en apoyar un diálogo en el país. Más detalles en la siguiente nota. Hace unos días finalizó la visita al Líbano de Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados, quien aseguró que la Santa Sede estaría de acuerdo en apoyar un diálogo en el país para curar heridas y aliviar tensiones. Durante su visita, el secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados se reunió con obispos, dirigentes del país y con algunas familias víctimas de la explosión en el puerto, ocurrida en 2020. Como representante del Vaticano, Monseñor Gallagher aseguró que la Santa Sede estaría dispuesta a participar y tal vez incluso a acoger un diálogo entre los libaneses. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional y recordó las palabras del Papa Francisco en su discurso dirigido al cuerpo diplomático del pasado 10 de enero, en el que instó a las autoridades a favorecer el diálogo para mejorar la situación del Líbano, azotado por una crisis económica y política difícil de remediar. Monseñor Gallagher pidió también que las autoridades no dejen que el Líbano se hunda y les instó a apoyar el camino de la resurrección mediante gestos concretos y reforzando las relaciones necesarias para ayudar a esta nación estratégica por todo Oriente Medio. Monseñor Gallagher también confirmó el compromiso de la Santa Sede con la cuestión de los refugiados sirios y palestinos y transmitió el deseo del Papa Francisco de viajar al país cuando las condiciones lo permitan. Y aunque explicó que todavía no hay una fecha fijada, aseguró que sería pronto. Por otro lado, el Papa Francisco concedió un año jubilar a la diócesis de Ávila en España por el aniversario de canonización de Santa Teresa de Jesús. El Papa Francisco concedió un año jubilar a la diócesis de Ávila en España con motivo del cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa de Jesús. Este año jubilar comenzará el próximo 12 de marzo y se extenderá hasta el 15 de octubre de 2023 ya que se une al año jubilar teresiano. La apertura de este año jubilar tendrá lugar el 13 de marzo con una eucaristía que se celebrará en la iglesia del convento de Santa Teresa de Jesús. Además, según precisa la diócesis de Ávila, el decreto de la penitenciaría apostólica precisa que se podrá conseguir indulgencia plenaria en la iglesia del convento y siempre que se sigan las condiciones habituales que son confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Papa. Cabe mencionar que desde la diócesis de Ávila agradecieron al Papa Francisco por esta nueva gracia extraordinaria que les ha concedido y que según precisan ayudará a seguir acercándolos aún más a la grandeza espiritual de Santa Teresa de Jesús. El Cardenal Marc Ouellet, prefecto de la Congregación para los Obispos, está organizando el Simposio Internacional por una Teología Fundamental del Sacerdocio en el que participará el Papa Francisco. Veamos de qué se trata. El Cardenal Marc Ouellet, prefecto de la Congregación para los Obispos, está organizando el Simposio Internacional por una Teología Fundamental del Sacerdocio en el que intervendrá también el Papa Francisco. De esta manera la iniciativa se llevará a cabo en el Aula Pablo VI del Vaticano del 17 al 19 de febrero y participarán obispos, presbíteros, religiosos y laicos para reflexionar en la llamada a la santidad de los ministros ordenados, miembros laicos y religiosos y la contribución a la Iglesia de la vocación de cada estado de vida. Según describen los organizadores, uno de los objetivos de este evento consiste en despertar el entusiasmo por la fe en el don de Dios y dar un nuevo impulso a la promoción de las vocaciones. Según indica el programa del Simposio, entre los temas que se abordarán se encuentra el celibato, la misión, los sacramentos, el carisma, la espiritualidad, la tradición y los nuevos horizontes. Por su parte, el Papa Francisco intervendrá en la sesión de apertura del jueves 17 de febrero con el tema La fe y el sacerdocio hoy. Además, el secretario de Estado Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, presidirá una eucaristía en la Basílica de San Pedro el sábado 19 de febrero por la mañana. Asimismo, en abril de 2021, el Cardenal Mark Aulet precisó que la cuestión del celibato es importante y será abordada, pero no será a lo central del simposio. En otras noticias, el sumo pontífice aceptó la renuncia de un obispo argentino tras la polémica desatada por el cierre de un importante seminario en el país. El Papa Francisco aceptó en estos días la renuncia del obispo de San Rafael en Argentina a Monseñor Eduardo María Taussig tras año y medio de la polémica decisión de cerrar el seminario diosesano, según fue señalado por la oficina de prensa de la Santa Sede en un breve comunicado. Como se recuerda en junio de 2020, al anunciar el reinicio del culto público suspendido por la pandemia de COVID-19, Monseñor Taussig determinó que la comunión solo podría ser recibida de pie y en la mano y no directamente en la boca y de rodillas. En este contexto, tras las molestias y tensiones originadas entre laicos y sacerdotes a nivel diosesano como al interior del seminario, el 27 de julio de ese mismo año, el obispo de San Rafael anunció que por disposición del Vaticano, el seminario Santa María Madre de Dios sería cerrado para fines de 2020 y que los seminaristas serían reubicados en otras diócesis argentinas. El seminario de la diócesis de San Rafael era uno de los más exitosos de Argentina y de toda América Latina, con un importante número de vocaciones. Frente a esta situación, fieles de la diócesis realizaron diversos actos de protesta, con convocatorias al resto del Rosario frente a las instalaciones del Obispado de San Rafael y numerosas caravanas de autos por las calles de las ciudades que conforman la diócesis argentina. Es preciso destacar que el ahora obispo emérito de San Rafael, Monseñor Eduardo Taussig, tiene 67 años, ocho menos de la edad en la que los obispos deben presentar de forma obligatoria su renuncia al Papa Francisco. Además, de acuerdo a un comunicado difundido por la diócesis de San Rafael, se indicó que el obispo auxiliar de San Juan de Cuyo, Monseñor Carlos María Domínguez, será el administrador apostólico de San Rafael hasta que se provea un obispo titular. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver afirman que hay coincidencias con los mandamientos de Dios en el régimen del partido del presidente de México, Manuel López Obrador. Además, Iglesia en Paraguay repudia violencia que dejó dos muertos y cuatro heridos en tiroteo. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Bienvenidos nuevamente al programa. En otras noticias, desde el partido del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmaron que en su régimen hay coincidencias con los mandamientos de Dios. Desde el partido Morena del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguraron que su régimen coincide con los mandamientos de la ley de Dios. Y es que en una reciente conferencia de prensa, el secretario de gobierno de Ciudad de México, Martí Batres, desde los exteriores de la rectoría católica de Santiago Apóstol de Iztacalco, aseguró que el gobierno no coincide totalmente con los mandamientos de Dios. Además, al compartir el video de su declaración en Twitter, Batres escribió, En la lucha por la paz, los tres principios de la Cuarta Transformación coinciden con los diez mandamientos de la Iglesia. En esta línea, frente a las recientes palabras de Batres, para el padre Hugo Valdemar, que durante 15 años fue el director de comunicaciones de la arquidiócesis primada de México, se trata de una afirmación absurda, pues si fuera verdad, México ya sería otro país y no una realidad en la que lejos de reinar Dios, reina la violencia y la corrupción. Asimismo, el presbítero mexicano advirtió que desde el partido y el gobierno de López Obrador surgen mensajes como este porque saben que México es una nación cristiana de mayoría católica y que así es como pretenden influir en los sentimientos religiosos del electorado. No obstante, aseguró que las personas no son ingenuas y saben distinguir muy bien a Dios del diablo. Cabe recordar que el mensaje de Martí Batres recuerda a las controversiales declaraciones del polémico sacerdote mexicano padre Alejandro Solalinde quien a fines de diciembre de 2021 dijo que López Obrador tiene rasgos muy importantes de santidad. Sin embargo, como se sabe, el partido de Andrés Manuel López Obrador ha sido uno de los principales impulsores de la despenalización del aborto y de la ideología de género en este país. Por otro lado, hace unos días Paraguay fue testigo de un trágico tiroteo que se dio al finalizar el festival de música denominado Jaumina Fest dejando personas muertas y heridas. Conozcamos las declaraciones del Episcopado Paraguayo en la siguiente nota. Hace unos días Paraguay fue escenario de un trágico suceso al finalizar el festival de música denominado Jaumina Fest al que asistieron miles de personas en la ciudad de San Bernardino a unos 50 kilómetros de Asunción. Al respecto, el suceso ocurrido se trata de un tiroteo que causó la muerte de dos personas y dejó cuatro heridos. En ese sentido, los obispos paraguayos repudiaron todo tipo de violencia y exigieron al gobierno señales claras de seguridad para la población. Entre los fallecidos está una reconocida influencer y profesora de nutrición y fitness, Cristina Ampita Aranda, de 29 años de edad. De esta manera, la prensa local explicó que una de las teorías que investiga la policía es un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Es preciso mencionar que además de elevar oraciones por los fallecidos y heridos y de manifestar su solidaridad y cercanía espiritual a los familiares y amigos, la Conferencia Episcopal Paraguaya repudió profundamente los violentos asesinatos en un comunicado publicado recientemente. En ese sentido, alertaron que los vínculos entre el narcotráfico, la esfera política y las instituciones públicas del país muestran un hecho evidente. El narcotráfico permea cada vez más la sociedad, los órganos de seguridad y las instituciones públicas. Los obispos de la región pastoral de Buenos Aires en Argentina lamentaron las muertes de personas intoxicadas con drogas adulteradas que habrían sido adquiridas en vías de emergencia. Veamos. Los obispos de la región pastoral de Buenos Aires en Argentina lamentaron las muertes de personas intoxicadas con drogas que se dieron a conocer en estos días quienes consumieron cocaína adulterada que habría sido adquirida en villas de emergencia. La adicción es un grito, clama con angustia, clama pidiendo ayuda, la drogodependencia se ha ido extendiendo, profundizando y complejizando, señalaron los prelados. Hasta la fecha van 23 fallecidos y más de 40 personas han sido hospitalizadas por el mismo motivo. La investigación policial indica que la droga fue adulterada con fentinicio, un opiáceo más potente que la heroína y se indaga si la manipulación fue un error de quienes la distribuyeron o fue un ajuste de cuentas entre bandas de narcotraficantes. En un comunicado publicado hace unos días, los obispos manifestaron su profunda conmoción ante lo sucedido. Asimismo, al recordar el mensaje del Papa Francisco para la 56 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2022, los obispos de la región de Buenos Aires afirmaron que se puede escuchar o también nos podemos hacer los sordos. En este sentido, exhortaron a toda la sociedad a trabajar juntos fuertemente en la prevención de las adicciones. También pidieron a las autoridades que se ocupen de ir detrás de los mecanismos de corrupción en todos sus niveles que alimentan el círculo del narcotráfico que destruyen tantos barrios, comunidades, familias y hermanos. Asimismo, alentaron la creación de mayores espacios de contención e internación para que las familias más pobres puedan llevar a sus familiares adictos. Pasando a otras informaciones, les comentamos que este 10 y 17 de febrero se estrenará en México y Perú respectivamente la película Corazón Ardiente, un film sobre la devoción al sagrado corazón de Jesús. Para contarnos todos los detalles sobre este estreno está conectada con nosotros Gaby Jacoba, directora del Festival Internacional de Cine Católico. Gaby, qué gusto volver a tenerte con nosotros en EWT Noticias. Gracias familia, un gusto para mí y feliz de estar con ustedes. Gaby, cuéntanos primero cómo nació la película Corazón Ardiente y cuál es el mensaje que busca transmitir. Bueno, esta película es una producción de Goya Producciones, los mismos de Fátima El Último Misterio y próximamente Corazón de Padre. Es una producción española donde se graba partes en México, perdón, partes en España y otras en Francia donde está toda la parte del Sagrado Corazón de Jesús en París. Entonces, es una película pues que de verdad es un compendio de todo lo que es la historia, las promesas del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y nos podrías comentar en qué países se estrenará esta película y qué repercusiones se espera tener en la audiencia? Sí, bueno, pues el 10 de febrero empezamos con el estreno en todo México, un estreno muy esperado, ya estamos con la emoción ya de este estreno. El 17 de febrero se estrena en nuestro querido Perú, en Cinemac y continuamos el 25 de febrero en Miami y en otras ciudades de Estados Unidos y próximamente Argentina, Paraguay, Chile y Bolivia. Gaby, ¿y por qué consideras que es tan importante que las personas conozcan la devoción al Sagrado Corazón de Jesús? Bueno, tú sabes, para mí el Sagrado Corazón de Jesús pues para mí tiene un lugar muy especial en mi vida, en mi vida espiritual y yo creo que pues es el centro, es el centro de todo, es el centro del amor, sobre todo creo que en estos tiempos saber cuánto Dios, el Sagrado Corazón de Jesús nos ama con ese amor inmenso y personal a cada uno de nosotros, hay mucha necesidad de amor y a veces se busca en otros lugares y en esta película vamos a salir enamorados del Sagrado Corazón pero también vamos a darnos cuenta qué tan enamorados Jesús está de cada uno de nosotros, creo que esa es la potencia principal el que toque ese amor nuestro corazón y también conocer la historia de las apariciones, conocer las promesas del Sagrado Corazón de Jesús y también la acción de hoy que el Sagrado Corazón de Jesús está haciendo en muchas personas. Finalmente, por favor, invita a las personas a ver la película Corazón Ardiente. Bueno, familia, pues todo México ya este 10 de febrero, Perú, 17 de febrero, 25 de febrero, Estados Unidos, también rápidamente hay mucha gente que llega a diferentes ciudades la película de Corazón Ardiente en Estados Unidos, entonces abrimos el programa Lleva Corazón Ardiente a tu ciudad, pueden mandar un mensaje al 956-888-9057, un mensaje de WhatsApp diciendo quiero traer la película a mi ciudad y así vamos a tratar de llevarla a todos los lugares donde la quieran ver en Estados Unidos y próximamente en Argentina, Paraguay, Chile y Bolivia también muy cerca, lo más probable en marzo el estreno, así que llenemos los cines y llenemos los corazones del amor del sagrado corazón de Jesús. Y estuvo con nosotros Gabi Jacoba, directora del Festival Internacional de Cine Católico. Gabi, te agradecemos por habernos brindado este tiempo. Gracias a ustedes y los quiero mucho, gracias por todo. Gracias, Gabi. Por otra parte, los medios digitales de la Conferencia Episcopal Española anunciaron que se han unificado en la marca Eclesia. Conozcamos los detalles. Los medios digitales de la Conferencia Episcopal Española anunciaron que se unifican en la marca Eclesia bajo el paraguas de Upside Media. Desde el 3 de febrero de 2022, la web de la revista Eclesia, la agencia SIC y Aleluya perteneciente a COPE.es comenzaron un proceso de fusión en el que un mismo equipo liderado por la directora de la revista Silvia Rosas llevarán adelante este proyecto en dos soportes papel y digital. Al respecto, el cardenal Juan José Omeya, presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, aseguró que evangelizar es el acto comunicativo más grande que podemos hacer los cristianos y animó a todos los que forman parte de la iglesia a avanzar por la senda del camino sinodal en comunión, puesto que el andar juntos permitirá llegar más lejos. Por ello, el cardenal Omeya animó a seguir trabajando con la misma convicción, promoviendo a Jesucristo y su evangelio para edificar una sociedad más justa y fraterna. La revista Eclesia nació en 1941 de la mano de acción católica y fue cedida al Episcopado Español en el año 1982. Ahora, tras el estudio y reflexión de la Secretaría General de la Conferencia Episcopal y de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, esta publicación, que hasta ahora era semanal, pasa a ser mensual y de carácter más amplio, con la finalidad de ofrecer las claves necesarias para situarse ante la realidad desde la doctrina social de la Iglesia. En el marco de la fiesta de la Virgen de Lourdes, diversos santuarios católicos del mundo se unirán para rezar el Santo Rosario. Veamos. Este 11 de febrero, con ocasión de la fiesta de la Virgen de Lourdes, diversos santuarios católicos del mundo se unirán para rezar el Santo Rosario, especialmente por la salud de los enfermos. Esta jornada de oración será dirigida por Ana Paula Morales, directora de Tierra Santa México y Estrella Vaz, miembro de Regnum Christi. Además, empezará a la 1 pm hora del Centro de México. Asimismo, desde el Santuario de Lourdes, en Francia, participará el Padre Mauricio Elías, capellán español en Lourdes, mientras que el Padre Gilberto Valdovinos lo hará desde el Santuario de la Quinta Aparición Guadalupana en Tulpetlac, México, del cual es rector. Cabe indicar que el Padre Juan María Solana, director del Centro Magdala, rezará desde la piscina de Betsadia en Tierra Santa y Monseñor Salvador Martínez Ávila, rector de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad de México, lo hará desde dicho Santuario Mariano. Por otro lado, desde el Santuario de María Desatadora de Nudos en Cancún, México, se sumará a la jornada de oración el Padre Luis Pablo Garza. Además, Monseñor Roberto Jenny García, responsable de la dimensión de pastoral de la salud de la Conferencia del Episcopado Mexicano, realizará una reflexión teológica y pastoral sobre los enfermos. Es preciso mencionar que el evento es organizado por Terra Santa México, junto a Magdalacatholic.net, desde la Fe, Zenit, Regnum Christi y Unión de Voluntades. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta entonces. Aparo Monáquitos Más que Noticias